Música 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 Bueno, bueno. Riquísimo. Riquísimo. Cuello. ¡No! Vamos. ¡Miguel! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Sigue tú! ¡Trabaja, trabaja! ¡Sigue tú! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Eh! ¡No lo crees! ¡No lo crees! ¡No lo crees! ¡Viva! ¡No lo crees! ¡Viva! 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 ¡Dale! ¡Nano! ¡Dale! 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 ¡Dale Gracias. 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 Venga. Venga. Tranquil. Se quedan atrás. Vienen. Sigue trabajando. Venga. Venga. Sigue. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro, claro, claro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nada! ¡Nada! ¡Dos! ¡Sigue tú! ¡Vuelvo, vuelvo! ¡Vuelvo, vuelvo! ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! ¡Nada! ¡Vuelvo, vuelvo! ¡No sé que no le he dicho tú! ¡Nada! ¡Gracias! ¡Nada! ¡Nada! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nada! ¡Vamos ya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! No toca a nadie... 2 ya... ¡Nada! ¡Ah! ¡Huy! ¡Huy! Nada, empieza, pasa, pasa 2... ¡Vamos, hey! ¡Some más! ¡Vame! Nada, nada Sigue Nada, nada ¡Viene! ¡Dos! ¡Dos! ¡Vierda! ¡Voy! ¡No se toma! ¡Eh! ¡Una! ¡Oh! ¡Oh! Nada, sigue Nada, toca, toca ¡Nada! ¡Viene! 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 ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Toca! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Viene, viene, viene! ¡Nada! ¡Sigue! ¡Sigue, Fran! ¡Sigue, Fran! ¡Mira, mira! ¡Hostia! ¡Nada! ¡Nada! ¡Sigue! ¡Nada! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Yo! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Atento! ¡No se lo hacía! ¡Ay, perdón! ¡No la tira para allá, eh! ¡Atento! Voy... ¡Arriba, Guillem! ¡Venga! Gracias. 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 ¡Dios! ¡Vamos, mancho! ¡Vamos, mancho! ¡Vamos, mancho! Venga, venga. ¡Venga! ¿Came esta, eh? Sí. ¡Venga, venga! ¡Bien, Frank! 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 ¡Bien, Frank!